Muy buenos días Sanare, transmitiendo para Sanare Televisión la emocionante desfile de los carnavales 2022 de las instituciones educativas del municipio Andrés Eloy Blanco Estamos transmitiendo a través de Sanare Televisión Bienvenido a Lardín de Lara, Primavera de Venezuela La banda show Andrés Eloy Blanco Hace gala hoy de su desfile Así como cada una de las instituciones educativas que se suman a los carnavales escolares 2022 Allá al fondo se viene un gentío de Sanare que se suma hoy a los carnavales 2022 Muy importante La pandemia nos tenía encerrados Y aquí viene toda la comparta que vienen desfilando de diferentes instituciones educativas Ya se acercan hasta el sector Santa Ana Estamos transmitiendo para Sanare Televisión Emocionante, teníamos muchísimo tiempo sin realizar estas actividades de calle Estamos transmitiendo en vivo para Sanare Televisión La emoción de los carnavales Sanare 2022 Los carnavales escolares Saluden a Sanare Televisión Estamos transmitiendo para Sanare Televisión Bienvenidos a Sanare Jardín de Lara, Primavera de Venezuela Estamos transmitiendo para Sanare Televisión Saludos a todos nuestros sanareños Que están en otras partes del mundo Y aquí comienza a llegar cada una de las comparsas Que vienen desfilando en estos carnavales escolares 2022 Estos son los carnavales escolares de Sanare 2022 Bienvenidos, bienvenidos Esto es Sanare Televisión Estamos transmitiendo para Sanare Televisión Bienvenidos al Jardín de Lara, Primavera de Venezuela Estamos transmitiendo para Sanare Televisión Eso es Estamos transmitiendo para Sanare Televisión Eso, arriba Sanare Arriba Sanare Este es el primer desfile de la mañana Carnavales escolares Muchísimas gracias A todas las personas que se han sumado A este maravilloso desfile Estamos transmitiendo para Sanare Televisión Estamos transmitiendo para Sanare Televisión Saludos a todos nuestros sanare Sanare, Andrés Luis Blanco Gustavo Lara Carnavales 2022 ¡Suscríbete al Jardín de Lara! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sanare Televisión. Gracias. 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 Con la participación de todas las instituciones de acá, del municipio de Cerro y Blanco, bienvenidas. faltaron y si faltaron algunas me dicen por acá producción pero si Dios quiere el año que viene pues se sumarán en todas en su totalidad recuerden que teníamos dos años de pandemia sin poder salir en estas actividades y este es el futuro de Zanare, Jardín de Lara, Primavera de Venezuela saluden a Zanare Televisión que estamos transmitiendo en vivo esto es Zanare Televisión que estamos transmitiendo desde Zanare los carnavales 2022 estamos transmitiendo la señal en vivo de Zanare Televisión bienvenidos a Zanare Jardín de Lara, Primavera de Venezuela desde el sector Santa Ana ya están llegando prácticamente todos a la plaza a la plaza Bolívar de Zanare muchísima juventud en este municipio entre Cerro y Blanco mucho futuro así que hay que trabajar para que estos muchachos con sus valores podamos tener una generación de relevo saludos a Zanare Televisión esto es arriba Zanare estamos transmitiendo para Zanare Televisión para la gente que se encuentra fuera de Zanare saludos saludos desde estos carnavales Zanare 2022 se vino toda la gente de la casa miren eso saluda para Zanare Televisión eso es hola esta es la generación de relevo aquí tenemos a todos nuestros niños del municipio de Cerro y Blanco que están hoy desfilando desde sus escuelas haciendo un maravilloso trabajo esas maestras los maestros sobre todo muy un especial reconocimiento para todos ellos por el gran esfuerzo que hacen para que esto sea una realidad estos son los carnavales escolares 2022 a través de Zanare Televisión bienvenidos a Zanare Jardín de Lara primavera de Venezuela Zanare Televisión los carnavales 2022 carnavales escolares hoy 25 de febrero del 2022 ya casi que a las 11.20 de la mañana espectacular esos muchachos la creatividad que tienen para mostrar el trabajo que hacen muy bien este es el liceo de la loma José Bernabé Alvarado sí señor me indica producción por aquí excelente trabajo están llegando entonces a la clave y esto está repleto estos son los carnavales escolares de Zanare de Zanare primavera de Venezuela bienvenidos de Zanare la juventud la chica de Cain de Zanare de Cain de Cain Aquí se vinieron todos, los de la casa, hasta los más pequeñitos, los está enseñando el carnaval, eso. Esas son nuestras costumbres de Sanare, el carnaval para Sanare es una actividad que une a las comunidades. Estamos transmitiendo en vivo para Sanare Televisión, bienvenidos a Sanare. Estamos en la calle. ¡Vamos! Ha sido intenso la cantidad de niños que participan. Muchísimos de ellos vienen desde el sector San Isidro hasta la Plaza Santa Ana, caminándose ese pueblo después de dos años. Miren cómo vienen esos cachetes rojitos de tanto bailar aquí en la comparsa de carnaval. Saludos para Sanare Televisión, eso. Para la gente que está fuera de Venezuela, este es Sanare, este es su pueblo. Este es su gente, aquí tienen sus familiares, los toñecos de la casa, decidiendo hoy muchos de ustedes que se encuentran en este momento en Perú, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Colombia. Saludos, saluden. Saludos para Sanare Televisión, que en este momento transmite para 19 países donde se encuentra la comunidad de Sanare, el estado Lara. Saludos muy especiales para la gente de Islas Canarias que seguramente está viendo eso. Saludos, saludos para ustedes en Tenerife. Muchísimas emociones que estamos viendo hoy en las calles de Sanare. Estamos transmitiendo para Sanare Televisión. Saludos. Saludos, 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 muchachos, que estamos en Sanare Televisión para otros países que están viendo la transmisión de los carnavales escolares. Saludos, muchachos, eso es este final. Una de nuestras locaciones es eso, muchachos. Saludos. Saludos, Sanare. Saludos. Estamos transmitiendo a los carnavales escolares en el año 2020. Mucha juventud en el principio de Atalor y Blanco. ¡Sompe, chisteo, 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 chisteo! Estos son los carnavales escolares de Sanare, Jardín del Ara, Primavera de Venezuela. Muy bonita esa, cuatro maracas, el tambor, eso, por allá también, estos son cuatro, un quinto, muy bien muchachos, excelente Estamos transmitiendo para Sanare Televisión, desde Sanare, Jardín del Ara, Primavera de Venezuela Estos son los carnevales escolares, Sanare 2022 Qué bonita esa comparsa con todas las candidatas pequeñitas que se acercan a las cámaras de Sanare Televisión Estamos transmitiendo, dándole el apoyo a los carnavales escolares Felicitaciones a todos los docentes de todas las instituciones que están participando Sabemos el gran esfuerzo que hace cada uno de ustedes, a los padres y representantes que se suman a estas iniciativas tan importantes Para sembrar valores en nuestros muchachos, en los toñecos de la casa, así es, desde muy pequeños Para ellos esta actividad es muy, muy importante Allí están las próximas Miss Venezuela, pequeñitas, véanlas allí, desfilando Arriba de su carroza del profesor Renato Agagliate Estamos transmitiendo para Sanare Televisión Muy buenos días, hola Estas son nuestras candidatas escolares 2022, muchachas Saluden a sus abuelas, a sus tíos, a toda la gente que las está viendo por Sanare Televisión Desde acá de los carnavales, Sanare 2022 Eso es, muchísimas gracias por participar en esta importante actividad Saluden, miren como saludan esas próximas Miss Venezuela, desde acá de Sanare, Jardín de Lara Primavera de Venezuela, excelente Muy buenos días, para Sanare Televisión Saluden a sus tíos, saluden a sus tíos, a sus tíos que están fuera del país Saluden a sus tíos, saluden a sus tíos, muy bien, felicitaciones Bienvenidos a los carnavales escolares Muy bien, excelente Transmitiendo para Sanare Televisión Estos son los carnavales escolares Saludos, saludos a todos ustedes que están en la transmisión de Sanare Televisión Esto es Sanare Televisión Miren estos carnavales 2022 De cuarto va, muchachos, muy bien, excelente Saluden, saluden muchachos Que estamos en Sanare Televisión Llegando acá al sector Santa Ana Muchas caras conocidas, muchas maestras Muy bien, excelente Eso Arriba Sanare Estamos transmitiendo para Sanare Televisión Aquí viene el famoso liceo bolivariano Sanare Bienvenidos a Sanare Televisión A los carnavales 2022 A todos ustedes Muy bien, excelente Aquí vienen estas muchachas En estas comparsas bien bonitas Estamos transmitiendo para Sanare Televisión Eso, el liceo de Sanare Muy bien, muy buenos días Transmitiendo para Sanare Televisión Este es el liceo colinas de Sanare Muy bien, muchachos Estos son los carnavales escolares 2022 Estamos transmitiendo para Sanare Televisión El osito frontino Muy bien, estos son los carnavales 2022 Desde Sanare, municipio de Celoy Blanco Del estado Lara Transmitiendo para Sanare Televisión En vivo desde la calle Saludos, saludos Saludos para todos ustedes Que están Viendo la transmisión De Sanare Televisión Estamos transmitiendo para Sanare Televisión Los carnavales escolares Sanare 2022 Desde Sanare, municipio de Celoy Blanco Del estado Lara Felicitaciones a todas las personas Que están participando en esta hermosa actividad Y la estamos transmitiendo en vivo y directo Por Sanare Televisión Bienvenidos a Sanare Carnavales escolares 2022